Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! El video de hoy está interesante. Mucha puntería. Cosa que yo personalmente... Yo no tengo calidad. Yo en eso soy malo. Tenemos un arco con diferentes aros, 50 puntos ángulos, 40 y 20 en el medio. Vamos a ver quién de los 5... Hoy juego contra los displicentes, pero somos 5, ¿ca? Los chicos son los displicentes. En la descripción del video vas a tener un video completamente diferente. Venimos del canal de él. Yo. Yo te recomiendo que vayas. Sí, yo también. Va a ser muy bueno. Está muy bueno. Yo te recomiendo que vayas. Yo te recomiendo que vayas porque lo que pasó en ese video va a dar que hablar. Vamos a ver quién suma más puntos. Video del momento número 1. Interesante. Yo te digo una cosa. En el video de los displicentes hubo una apuesta. Acá habrá una apuesta también. Yo quiero que el dueño del canal de acá haga una apuesta. Si ganamos alguno de nosotros... No, no. Pero 4 contra 1. De ninguna forma. Algo picante. Por eso decimos algo picante. Vayan a verlo, gente, por favor. No quiero perder eso. No, por favor. No. Algo picante. Algo picante. El que pierda acá va al lazo de agua fría. Sí, perfecto. Dale. El que pierda acá va al lazo. Va al lazo de agua en la cabeza. ¿Listo? Dale. ¿Listo? Dale. Sí, eso dijiste en los dos primeros. Arranquemos, loco. Vamos, vamos, vamos. Primer tiro de Mati. ¿Cay? ¿Cay? ¿Eh? ¿Tres seguidos? ¿Tres seguidos? Terapia. ¡Uuuh! Sigue el 0. ¿Qué? 0. ¿Cero? Rompito de la red. ¡Oh! No, no, no. ¿Entró? Sí, entró. Entró, 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 entró. Vamos, 40. Vamos, vamos. Voy yo. 40. Bien. ¡Eco! ¡Esto está arregladísimo! ¡Me está re cagando este juego! ¡Ay, cara de preocupado del gallina! Van a hacer todos juntos. ¡La concha de su hermana, boludo! Ahí va. El pipa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! Lo importante es no perder. Ese es el objetivo. Me mata la carita del pal. Me mata. Lo importante es divertirse. Y quedan 40. ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! Quedó en 40. ¡Faltado! ¡No, me quedan uno! ¡Vacachucho! ¡Ah! ¡Tresos! ¡Ah! ¡Tresos! ¡Ah! ¡Tresos! ¡Abró! ¡Pensé que eran 4! ¡Pensé que eran 4! ¡Pensé que eran 4! ¡Le erra todo, Iguain, eh! Bueno, gente, voy yo. La verdad es que quiero ganar un puto juego. Todavía no puede ganar nada en los desafíos que estamos haciendo contra Sebas. No sé, tengo que demostrar algo, boludo. No puede ser tan malo soy. ¡Horribe! ¡Afuera! ¡Uy! ¡No se quiere! ¡Aquién mira! ¡¿Quién mira el árbitro?! ¡¿Quién mira el árbitro?! ¡Burro! ¡Horrible! ¡De Feli no vale esta vez! ¡Burro! No, no puedo perder todas las apuestas, boludo. ¡Esta es una locura! ¡Deme un suerte o algo! ¡Te pone la aguita! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡Ay, el puto que lo vas a hacer! ¡No, va a estar! ¡El balazo! ¡Fuera! ¡Horrible! ¡No, no! ¡Horrible! 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 ¡Metió! ¡Metió, metió, metió, metió! ¡Metió, metió! ¡Multo va a pegar a los dos! ¡Multo va a tiro! ¡Lacho Fernández! ¡¿Dónde le matió?! ¡Horrible! 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 ¡Y ya estaba ganado! ¡Ya estaba ganado! ¡Fui a buscar todo el título! ¡Iba a buscar el... ¡Claro! ¡Nah! ¡Este lo pierdo! Pero por lo menos... ¡No lo pierdo solito! ¡Jajaja! Lo que me pone bien de este juego es que no pierdo solo. ¡Mallina! ¡Esto no vale nada! ¡No! ¡Cero! ¡Vente! 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 ¡Me queda un tiro igual todavía! ¡Vente! ¡Vente! ¡No me mojo! ¡Jajaja! Desempate de los 4. Desempate de los 4. Desempate de los 4. Desempate. ¿Está por donde la B? 3 de 40. La B por allá atrás. Tinto y yo. Un tiro cada uno. Descarte. No, no hay... Adentro, adentro. ¡Adentro, adentro! ¡Adentro, adentro, adentro, adentro! ¡Adentro, adentro, adentro, adentro! ¡Que mentira! ¡Adentro, adentro! ¡No, adentro! ¡Dale, Mati que no se nos puede escapar eso, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Esta el piscita! ¡Esta es un piscita! ¡Campeón! 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 ¡Vamos al cierre, cierre, cierre! Lo difícil te iba a ganar ¿Lo difícil te ganaron todo? ¡Ah, no! Si a ustedes les gusta competir 4 contra 1, ganaron. Lo difícil te ganaron. O si no, ganó Matías. No, lo difícil te ganaron. Cuando hay castigo, lo importante, conformista, mediocre, es no perder. Sí, eso es verdad. Yo festejé mis 20 puntos, los he festejado como una final. Y menos que menos perder cuando te haces el guapo. Ya ves. Por lo cual, la derrota del Sr. Guy... Es feo querer doblar la apuesta y que te salga mal, la verdad es que es feo, pero bueno. Gente, en la descripción del video va a estar el reto que hicimos en el canal de Los Chicos, Los Displicentes. Recomiendo que pasen porque es picantísimo. Y aparte los haters vayan con tipo repasador porque se hacen una fiesta. Y nada, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y darle campanita al video de Los Chicos. Y de seguirnos en todas nuestras redes sociales. A continuación, castigo. ¡Ché, castigo! ¡Castiguillo! Resulta que hubo un problema con el tema del audio en esta parte del video, pero ¿qué importa viéndolo al Kai como lo mojo y se está quedando de fría? ¡JUJU!